No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. Que hablen los abogados a partir de ahora. Nuestro principal problema es unir a Ferat y Shirin y reconciliarlos. Es decir, arreglar lo que arruinaste, arreglar tus tonterías. No lo arruiné. ¡Lo arruinaste! ¿Por qué alguien vendría a un café en un lugar tan desierto? ¿Qué quieres decir? Hola, bienvenida. ¿Hasta desaparecido? Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama.